Este es el canal de los maestros dominicanos, somos Magisterio Nacional, producido y dirigido por el profesor Carlos de los Santos. Gracias mi gente por seguirnos y acompañarnos en las redes sociales. Señores, aquí en la reunión que tuvieron el ministro de educación, Ángel Hernández, y el Comité Ejecutivo Nacional del ADP, salió un tema importante acerca de los directores regionales y distritales de educación. Ustedes saben que a nivel nacional, no sé si lo saben, pero si usted no lo sabe, sépalo. Hay un grupo de directores o algunos directores regionales y distritales de educación no tienen una buena relación con la Asociación Dominicana de Profesores a nivel local y esto está generando unos conflictos que son innecesarios. Porque no sé, esos directores regionales y distritales fueron docentes de aula, pienso yo, ¿verdad? Fueron docentes de aula, que algunos pertenecieron al ADP y después que llegan a ocupar estos puestos se creen dioses. Entonces, yo siempre me acuerdo de una frase, un dicho, o como usted lo quiera llamar, que dice el poder pisa, pesa, pero pasa. El poder es así, el poder es efímero. Y si el poder uno no lo utiliza para servir, para ayudar, para crear buenas relaciones con todas las personas, si no lo utilizamos para eso, es peligroso. Porque cuando te quiten el cargo, entonces, ¿con quién tú vas a contar? Si ya tú has mantenido unas relaciones que son muy tensas, que son tensas, que no son buenas. Entonces, los directores regionales y distritales de educación, que no son todos, tienen que corregir esa parte. Tienen que corregirla. Y lo tienen que hacer por una razón. El ADP no está para ser enemigo de nadie. No, el ADP no está para ser enemigo de nadie. Al contrario, el ADP es lo que hace propuestas. Ayuda, investiga, da informe. Ayuda a los directores, ¿verdad? Distritales y regionales de educación, para que ellos puedan actuar de manera correcta. O que se tomen las buenas decisiones a favor del magisterio y de los estudiantes. Entonces, da pena que esas relaciones que deben de haber armoniosas entre el ADP y los directores regionales y distritales de educación, no se lleven a cabo. Eso da pena. Y estoy, y aclaro de nuevo, es en algunos distritos y regionales. Sí, porque hay gente que se le ve el cargo a la cabeza. Usted sabe que, si tú quieres conocer a Mundito, dale un carguito. Después que tienen un carguito, se olvidan de todo. Maltratan al docente, ya no piensan como docente. Y eso hace de que, en realidad, el docente muchas veces se sienta mal. Porque dice, va un compañero de uno o una compañera de uno, mira cómo está maltratando su clase. A pesar de que se sabe que los directores regionales y distritales de educación representan al Ministerio de Educación. Pero tienen que mantener ese equilibrio. Es decir, cumpla con su deber de director regional o director distrital de educación. Pero al mismo tiempo, mantenga unas sanas relaciones, unas relaciones armoniosas con la Asociación Dominicana de Profesores. Que no está para humillar a nadie, ni maltratar, ni cuestionar lo malo sin evidencia. Lo que es incorrecto, sin evidencia. Es decir, si cuestiona, tiene evidencia para eso. El deber del director regional o distrital es explicar esa parte. Entonces, hacemos un llamado para que esto pueda solucionarse. El ministro de Educación dice que esa situación hay que resolverla. Pero de ambas partes. Él dice, el problema está en ambas partes. Tanto el del ADP como también el Ministerio de Educación. Entonces, estos casos tenemos que tomarlo en cuenta para que puedan ser solucionados. Así que, solamente he pasado por aquí para dejarle ver esto. Y creo que el ministro de Educación ya está consciente de todo esto que está pasando. Los casos laborales que pudiera estar afectando a los docentes deben de resolverlo. Porque hay muchos casos laborales que están ocurriendo. Y lamentablemente, en vez de llevarlo muchas veces al director distrital o regional. Que es donde se debe de resolver esos problemas. A veces hay que ir donde el ministro de Educación para que pueda interceder. Y eso en realidad no es correcto. No es correcto ni es lo ideal. Así que esperamos en Dios que esta relación entre el ADP y algunos distritos educativos y regionales de educación puedan resolverse. Gracias, mi gente, por seguirnos y acompañarnos en redes sociales. Recuerden suscribirse a nuestro canal. Usted ve este video que usted está viendo en este momento. Un ejemplo este, ¿verdad? En la esquina inferior, usted aquí va a encontrar el logo de YouTube, ¿verdad? Mirenlo ahí aquí. Usted le va a dar, ahí le va a aparecer suscribirse. Usted se suscribe. Y por favor, para que el video tenga más alcance, necesitamos que usted le dé me gusta. Por ejemplo, este video que usted está viendo en este momento, usted le da aquí me gusta y usted verá que usted nos va a ayudar muchísimo.